... Comenzamos el día 6, viernes 6, 7, 8, el primer fin de semana, 13, 14 y 15 el segundo, con muchas novedades. De los 6 días, como siempre, 4 van a ser gratuitos. Solamente se va a cobrar una entrada mínima de 150 pesos para mayores de 12 años los 2 sábados, el sábado 7 y el sábado 14. Todos los años tratamos de sorprender al público. Vamos a tener nuevas carrozas en el desfile, nuevos cuadros musicales en el desfile, en las muestras temáticas siempre hay un cambio para que quienes son asiduos concurrentes de nuestra fiesta se encuentren con algo diferente. Así van a encontrar una casita del Papá Noel totalmente remodelada, su fábrica de juguetes totalmente modificada, la muestra del Antiguo y el Nuevo Testamento también. Es decir, todos los años la muestra de pesebres del mundo también. Tienen cosas nuevas para que los que nos visitan se sorprendan con lo mucho que trabajamos durante los 12 meses. Hay una cartelera muy variada para todos los días, pero puntualmente esos dos sábados. Abre el día sábado 7 un espectáculo muy bueno que viene de la ciudad de Carlos Paz, que se llama Ide, que rinde homenaje a Mercedes Sosa, que es un gran show musical. Cierra Jairo esa jornada. El otro sábado vamos a celebrar los 30 años de música del Chango Espaciú, que va a tener un condimento especial. Él invitó a todos los artistas misioneros que él quería para homenajearlo esa noche, así que va a ser muy lindo porque van a estar los Núñez, José Lohua, Pamela Ayala, Fabián Mesa, entre tantos otros. Y la verdad que acá se involucran todos, los colegios, las entidades religiosas, no hay distinción de creos religiosos. Es el Estado Provincial y el Estado Municipal, pero esta gente re, re, re talentosa, que pone año a año más alta y más alto el nivel de la fiesta. La verdad que si ustedes lo vieran a los chicos de los colegios, haciendo muñecos, soldando, todo gratuitamente, obviamente que lo hacen, haciendo maquetas hasta de las ruinas de San Ignacio, todo algo que después en el parque temático se luce todo. Así que la verdad que es una fiesta que se ve en la mano de Dios y que es muy importante para el turismo religioso de la provincia de Lisboa.